estás en fusion learning fx puntocom recuerda que esta sesión es gratuita para más contenido te invitamos a visitar nuestras redes sociales los links en la descripción de este vídeo todo lo que importamos se almacena en lo que es el gestor proyecto ok así que es muy importante que nosotros también conozcamos un poco lo que contiene lo que es este gestor el gestor proyecto obviamente lo que va a hacer es mostrarnos principalmente los elementos que están en el gestor proyecto o sea que han sido importados y que existen dentro de premiere es aquí donde nosotros vamos a ubicar absolutamente todo el gestor proyecto también te va a mostrar mucha información sobre cada media independientemente por ejemplo fíjense bien que yo aquí voy a poder visualizar diferente tipo de contenido ok principalmente tengo imagen audio y vídeo y nosotros tenemos que saber cómo diferenciar esto bueno este tipo de información de una a la otra porque un vídeo es totalmente distinto a una imagen y una imagen es totalmente distinto a un audio entonces lo que va a hacer premiere es mediante iconos guiarnos en este caso vamos a ver que acá tenemos un icono gris que contienen tres pequeños círculos que quieren decir rgb no sé si se logran notar esos círculos pero quiere decir rgb y además obviamente nos va a mostrar el nombre del archivo con su extensión que es jpg entonces nosotros con la práctica ya sabemos que este es una imagen ok vamos a ver otro tipo de icono vemos acá abajo que tenemos un icono morado con verde el icono el icono morado que está al fondo le presenta el icono de vídeo y vamos a ver que encima de este mismo tenemos un icono verde con ondas de audio que quiere decir que este esta media contiene audio y vídeo y también vamos a encontrarnos por supuesto ups perdón vamos a encontrarnos con iconos puros como el que es este de puro vídeo y puro audio yo creo que es muy simple de entender ok bien demás está decirles que acá tenemos mucha información podemos seleccionar independientemente cada media y podemos ver absolutamente todo desde su velocidad de frames podemos ver desde lo que es la duración ok la duración total y pues otras cosas dispone si estarían disponibles podríamos ver incluso más información bueno entonces vemos que premiere es absolutamente como decir es completo en cuanto a eso bien en el gestor proyecto de igual forma vamos a tener lo que es este botón el cual a nosotros nos va a permitir buscar específicamente algún vídeo al tratarse de un editor profesional de vídeo este está diseñado para almacenar como mencioné mucha media mucha información estamos hablando de por lo menos 50 60 vídeos imagínense ustedes tener o 100 de cursos aquí y empezar a buscarlos uno por uno puede ser ciertamente agotador y estresante entonces premiere tiene acá un buscador el cual a nosotros nos va a permitir poder buscarlo directamente por ejemplo yo puedo poner acá ren y éste debería de ubicarme todos los que contiene este nombre ok como en este caso tenemos unos cuantos archivos pues no es muy notorio pero cuando ustedes tengan mucha información pues el buscador es muy indicado y de igual forma el icono de aquí vemos que al lado de este icono lo del buscador tenemos este icono el cual también nos permite buscar media o pues información que tengamos dentro de premiere y además de eso pues tenemos muchas cosas acá que podemos especificar por ejemplo que nos diga que queremos buscar bajo una etiqueta bajo un códec de vídeo específico pues lo podemos hacer acá como ven premiere cubre absolutamente todo eso perfecto entonces creo que se está entendiendo verdad bien ahora tenemos también algunas opciones que están aquí abajo que son íconos que a nosotros que a nosotros básicamente nos van a permitir poder organizarnos mejor primer botón es un bloqueador que nos va a permitir a nosotros poder evitar cambiar el nombre al proyecto y otras cosas puede ser bastante útil pero la verdad es que yo jamás lo he usado pero ustedes lo tienen ahí ok el segundo icono es igual al que tenemos acá abajo en el navegador de medios que lo que hace es permitirnos cambiar de modo de vista de lista a lo que es en este caso modo de iconos o como lo tiene premiere acá bueno si vista icono que quiere decir que nos va a mostrar un pequeño previo de absolutamente todo lo que estamos trabajando en el proyecto tengan en cuenta esto ok el navegador de medios es lo que nos permite a nosotros ver nos permite ver y ubicar la media dentro ojo dentro de nuestros discos mientras que el proyecto nos permite ver todo lo que esté dentro de premiere así que son cosas muy distintas ok espero que no se confundan navegador de medios nos permite ver lo que está en nuestros discos bueno al igual que acá vamos a ver que tenemos un scroll el cual nos permite a nosotros poder ampliar y poder ver más detalles absolutamente de nuestros iconos ustedes pueden tomar la decisión de usar esto pero yo prefiero mil veces trabajar con el modo de lista esto ya es cuestión de cada uno fíjense bien que de vez en cuando van a ver que premiere suelta un pequeño icono con una carga eso es porque está guardando el proyecto recordemos que nosotros en la anterior sesión hemos colocado que se guarde a cada 10 minutos así que va a estar este proyecto guardándose a cada 10 minutos hasta llegar a 20 versiones recordemos bueno solo recordemos eso que si ustedes en algún momento ven pequeñas pantallas de carga es porque se están guardando automáticamente esos proyectos en fin además de eso pues tenemos más iconos aún acá abajo que nos van a permitir a nosotros poder modificar o bueno más que modificar perdón organizar nuestra nuestro proyecto y crear también tenemos lo mismo tenemos el mismo botón que está acá en la parte superior que nos va a permitir ubicar nuestros archivos mediante etiquetas o colores de las etiquetas que vamos a ver en un momento tenemos lo que es este icono que es nueva bandeja que lo que va a hacer es crearme una nueva carpeta dentro de premiere una carpeta virtual podríamos decirla o decirle perdón el cual nos va a permitir a nosotros poder almacenar nuestra información por ejemplo yo puedo poner acá a imágenes ok voy a llamar a esta carpeta imágenes entonces yo puedo seleccionar ahora todos mis imágenes que tenga acá en el premiere y llevarlo hasta lo que es esa carpeta y soltarlo ahí y vamos a ver que este se va a vincular quiere decir que se van a insertar dentro de la carpeta y como ven yo ya tengo organizado esto no puedo crear una nueva carpeta acá y puedo poner por ejemplo este audio y puedo seleccionar todos los audios y llevarlos ahí y de igual forma este se va a vincular como ven ahora ya tengo más organización bueno como ven tengo el audio y la imagen si yo quiero separar o desvincular algún elemento de una carpeta pues selecciono el elemento y lo agastro hacia afuera y vamos a ver que este va a salir de esa carpeta y viceversa no si quiero incluir algún elemento alguna media de esa carpeta pues la llevo y la suelto ahí y ya la tenemos